¡Suscríbete! Y Exxon Móvil, que reina el fútbol y que cada quien corre el nombre de su equipo Tocando el conjunto de Exxon Móvil hacia el frente Atrás la recuperación por parte de Deportivo Tuk Con la pelota avanzando, ahí está Aarón Ortega Hacia el frente se mueve el disparo por parte de Iker en el contrarrebate Ahí lo hace Aarón Primera llegada por parte del conjunto de Tuk Así lo hizo, pelota hacia atrás para Luis El toque en corto para Kevin, abriendo por el sector de la izquierda El balón que vuelve a salir de la cancha, saque lateral ahora para el conjunto de Exxon Móvil Allá va a buscar a un receptor, la pelota en corto para Kevin Avanzando el disparo de larga distancia, el balón que sale por un costado es pelota para el conjunto de Exxon Móvil Primera mitad de este partido, señoras y señores, a través de Kama Sport TV Estamos viviendo este partido, el balón abierto El toque por el otro costado, atrás la vuelve a ganar Aarón El disparo que intentaba, ahí está pitando el árbitro, una infracción Es un saque lateral para el conjunto de Exxon El balón hacia el frente, ahí está Aarón Trataba de entregar ahí la pelota, otra vez la recuperación por parte del conjunto De blanco que viste Deportivo Tuck, ahí está la pelota hacia el frente, la vuelve a ganar Trataba de filtrar hacia el frente, otra vez la recuperación por parte del conjunto de Tuck El balón que llega hasta el arquero, ya la tiene del fondo sin problema alguno Exxon va a salir desde el fondo Con este número 14, Miguel Ortiz El balón que vuelve a abandonar la cancha, saque la banda a favor del conjunto de Tuck Ahí está Kevin que entrega para Aarón Elevando el esférico para izquierda El disparo, el zurdazo ahí por parte del zurdo La recupera ahora Edson Wobby hacia el frente, ahí va Jair García Otra vez la vuelve a ganar Deportivo Tuck Kevin con la pelota El número 10 en el dorsal El balón que sale de la cancha, saque de banda nuevamente para el conjunto de Deportivo Tuck Kevin la pone para Aarón Aarón Entrega en corto La triangulación por parte de Tuck Kevin le va a pegar, bien aguanta la defensiva El balón hacia atrás Allá va la pelota Siguiendo el número 5 del conjunto de Deportivo Tuck Samudio Velázquez Trazo largo por parte del arquero Viene el cabezazo en el fondo Por parte del conjunto de Exxon Otra vez el saque lateral A favor del conjunto de Exxon El disparo que se va en lo alto Ya lo tiene el arquero del conjunto De Deportivo Tuck Ahí está Luis Entregando hacia atrás el balón hacia el frente Buscaban allá Aarón El balón sale de la cancha nuevamente Será lateral para el conjunto de Tuck Allá cerca del arquero está Iker Vicencio Atrás Chema la buscaba Bien se hace de la pelota Exxon Móvil Atención le va a pegar Esto que por el costado Es que se dispara ¡Gol! 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 Aparece así el conjunto de Exxon Móvil Uno por cero Ya está ganando En esta primera parte Así conectó El número 10 El número 10 Yair García Saque de banda a favor de Deportivo Tuck Iker Vicencio Hacia el frente Hacia el frente Ya buscaba Aarón Falta A tocar para Aarón El disparo Bien de nueva cuenta Fernando Ahí está la pelota Saliendo del terreno de juego Nuevamente Por el otro costado Tratando de buscar Alguien libre Viene el despeje Por parte de la defensiva El balón Que vuelve a salir Del terreno de juego Entregando atrás Para Luis Hacia el frente Entrega para Kevin El balón Que sale de la cancha Saque de banda A favor Del equipo De Exxon Móvil Que lo está ganando Uno por cero Allá va avanzando Con la pelota El número 14 La intervención Por parte de Luis Después de que Julio Velásquez Intentaba quitarse La marcación Tiro de esquina Ya señala El árbitro del partido Dentro del área Allá va Julio Velásquez Para mover la pelota Se ubica Jair García Atención Veremos el tiro Centro Bien aguanta El arquero Del conjunto de Tup Ahí la logra Sacar ya La defensiva Del cuadro De Exxon Móvil Pelota hacia el frente Para Aarón Aarón se quita La marcación Avanzando Así es el número 11 Ahí la logra Detener El número 12 Del dorsal Max García Aparecía así Roberto Flores Falta ya Señala el árbitro A favor El conjunto de Exxon Se acercarón Hacia el frente Hacia el frente Veremos Veremos quien le pega Directo a la portería O se viene Una jugada diseñada Atención Cuatro elementos En el muro defensivo Del conjunto de Exxon Veremos quien le pega Si el 10-8 Viene Kevin Destroza el disparo El balón que se va De esquina Punta izquierda A favor De Deportivo Atento Fernando Ahí está el arquero Del conjunto De Exxon Móvil Se mueve Iker Vicencio El balón por el otro Costado será Lateral Para el conjunto Que lo está ganando Hasta el momento En esta primera mitad En la gran final Premier Empresarial Ahí está tocando Aarón por el lado izquierdo Con el zurdo El zurdo para Aarón Nuevamente Con la pelota Abriendo por izquierda El toque para Iker Vicencio Vicencio para Kevin Ahí le pega Así El despeje Por parte De este Duro 5 Samudio Velásquez Que envía hacia afuera Saque de banda A favor De Deportivo Ahí va Kevin Mandando la pelota Primer palo Viene el arquero Fernando Despeje largo Hacia el frente No aparece absolutamente Nadie Ya la tiene Oso En el fondo Abriendo Por derecha El toque por el centro Para Luis De evolución Nuevamente Para Aarón Aarón para Kevin Toca para Iker Vicencio Le va a pegar Bien ahí Interviene El defensor Max García Otra vez Tocando así la pelota De un costado Otro El equipo De Estud Atrás Con el arquero Ahí queda para Jair García Entregaba a su compañero Al número 8 En el dorsal Ricardo Espidosa Zurdo Con la pelota Tocando por el centro Para Aarón La presión por parte De Jair García Se quita A un marcador Abriendo por izquierda Allá va a venir El disparo De zurdo Gol Por acá De la espada Uno Gol De Deportivo Otú Así le pegó Francisco Zurdo Otello Para emparejar Los cartones A un tanto En la primera mitad El balón saliendo Hacia el frente Ahora Aarón Del conjunto Del conjunto de Y ahí está la modestación Para Zamudio Velázquez Número 5 En el dorsal Se prepara El jugador Número 5 Javier Herrera Veremos si le pega Y también se perfila Jair García García El disparo Arriba del arco Es de esquina Así lo señala el árbitro Allá va a mover la pelota Ricardo Espidosa Ahí está Despeje Nuevamente A favor de Toc Buena la jugada Quilbanaba Y Velázquez Otra vez La tiene Aarón Ortega Abriendo por izquierda Con la pelota Ahí está Edson Móvil Para mover el esférico Se prepara Velázquez Hacia el frente Buscaba Jair García Saque lateral Nuevamente Para Edson Móvil De espaldas Al arco Ahí está Apareciendo Ricardo Espidosa El balón Que vuelve a salir De la cancha Aarón Ortega Hacia el frente Abriendo por derecha Ya con Kevin Enestroza Enestroza De nuevo Cuenta en cortito Con Aarón Ortega Icar Vicencio Arrastrando el esférico Ahí está Icar Vicencio Le va a pegar El disparo Cruzado Palo Y de nuevo Ataca ahora Edson Móvil Se hace de la pelota Kevin Enestroza Para Aarón Ortega La recuperación Por parte De Jair García Ahí está El árbitro Sancionando Segunda falta A favor de El conjunto De Edson Móvil Se prepara El playera Número 2 Roberto Flores Flores Poniendo la pelota Ahí El salto De Luis Tiro de esquina A favor De Edson Allá va Jair García A poner la pelota El movimiento Por la punta De la izquierda Viene el centro Que se va demasiado Demasiado Pasado El balón Ya lo tiene Deportivo Estamos uno por uno En la primera parte De esta gran final Empresarial Premier El balón La tiene Por el sector De la izquierda Este número 5 Del conjunto De Edson Móvil Javier Herrera Otra vez Se hace de la pelota Aarón Ortega Enquerando la barca El toque para Vicencio La recuperación Jair García Con la pelota Ahí está de espaldas Al arco Tratando de sacar El disparo Al balón Que sale por un costado Otra vez Edson Móvil Hacia el frente El balón Que se escapa Allá la tiene De Oso Para ponerlo en movimiento Aarón Ortega Por el centro Tocando hacia atrás Subbotello Aarón Ortega Otra vez Abriendo con Enestrosa Toque por el otro costado Espinosa Se hace De la pelota Espinosa sigue avanzando Por la izquierda Aparece Velázquez Velázquez para Jair García La recupera Iker Vicencio Avanzando Son 3 contra 2 Se llama Iker Que abre por la izquierda Se escucha Ahí un silbatazo Ahí está Ya con la pelota Edson Móvil Avanzando Jair García El toque para García Nuevamente García Con la pelota García Engarando a Iker Vicencio Retrocediendo Un poco hacia atrás Pelota de elevación Que vuelve a ganar Luis Luis para Aarón Ortega Enganchando hacia adentro Allá va Aarón Ortega Conduce la pelota Aarón sigue avanzando El disparo Así le pegó Aarón Ortega Pase largo Allá la baja Bien la buscaba Velázquez Bien le gana Chema El despeje En el fondo Velázquez En el círculo central Avanzando Allá va Velázquez Velázquez con la pelota Tras Luis El balón ya la tiene El arquero Del conjunto De tu Kevin Para Iker Bien atrás El corte defensivo Que ejerce ahí Javier Herrera Por el otro costado Aparece nuevamente Aarón Ortega Bien ahí El corte defensivo Aarón Abriendo por derecha Con Kevin El disparo Que se estrella De nueva cuenta En Javier Herrera La busca Jair García Saque de banda A favor de ExxonMobil Empatados Estamos En esta primera mitad Uno por uno Kevin hacia el frente Buscaba la Iker Vicenzi Herrera Protegiendo De esférico Se da vuelta Allá va el despeje Largo Largo Ahí aparece Este número Quince Gómez El balón hacia el frente De Kevin Prolongando el esférico Con la cabeza Zurdo Tello Por izquierda Tello en el tiro Centro Bien Aparece el número Dos Roberto Flores En el fondo A salir Con trazo Largo El arquero Fernando Ya la tiene Y la pone Rápidamente En circulación Allá para Jair García Otra vez La pelota Vuelve A abandonar La cancha El toque Para Aarón Ortega Ortega Con la pelota En corto Para Vicencio Vicencio Abriendo por la izquierda Donde aparece Tello Tello en el cambio De juego Dándole vida Hacia el balón Se le escapa Allá La Totola Kevin Será lateral Para el conjunto De Exxon Móvil La va a poner En circulación Herrera Herrera Con la pelota En corto Ahí está entregando Para García García Prolongaba De taco Noso Hacia el frente Tello De nuevo Se hace del balón Entregando atrás Para Oso Oso en el despeje Largo Por derecha El balón Que abandona El terreno De juego Será lateral Para el conjunto De Exxon Móvil Uno por uno En esta gran final Empresarial Premier Ahí va Herrera Que le entrega Así Para Flores Flores con la pelota Punterazo en lo alto Luis viene del corte Defensivo Kevin De espaldas al arco Mandando el pase Para Iker Vicencio Interando Abre por izquierda Allá donde aparece Aarón Ortega Con la pelota Ahí está Surdotello Ahora sí Con Aarón Ortega Ortega con la pelota El balón Con Surdotello Ahora aparece Kevin Inestrosa Que abre por izquierda El árbitro Ahí está Marcando una Falta A favor de Tuck Veremos si lo intenta Desde esa distancia Tiempo restante El primer tiempo Tres minutos Se viene una jugada Se perfila Aarón Ortega Atención Tomando una distancia Considerable Navarrera Y cuatro o cinco elementos Casi todo el equipo De Exxon Móvil Puesto en la barrera Final de cuentas Quedaron tres Le dice a Fernando No tú te quedas Le dice a Flores Allá va Aarón Ortega Ortega En el disparo Golazo Marca Marca Segundo Gol Derechazo Por parte de Aarón Ortega Que mete el segundo Del partido Dos por uno Ya lo está ganando El conjunto De Deportivo Tú Le han dado la vuelta Ahí está Atey Quería ser sombrero Sobra Flores El balón En lo alto La peleaba ahí Yair García Abriendo por izquierda Saca de banda A favor Del conjunto De Tú La pone atrás Ahí Samudio Velázquez Iker Con la pelota Con la pelota avanzando Iker Vicencio Le va a pegar Le queda la pelota Todavía Iker Iker dentro del área El arquero Fernando Y ahí el balón Que le regresó A las manos Haciendo un extraño Traves Velázquez Para Iker Fernando Ya la tiene En el fondo Mandando Largo la pelota Ya para Yair García El balón Que sale de la cancha Saque de banda Rápidamente Para el conjunto De Edson El disparo Así la Intentó Este número 10 Del equipo De Edson Móvil Saliendo con Arodo Ortega Para Luis Se al frente Se hace De la pelota Ahora Gabriel Mejía Ahí está Arodo Ortega Arrastrando la pelota Entrega para Iker Vicencio La recupera De nuevo Mejía Hacia el frente El toque para Yair García García Sigue conduciendo El balón El toque Aguanta bien García Abre por derecha Debajo Yair Todavía con oportunidad De este En dos ocasiones La intentó Espinosa Y aguantó bien El arquero El balón Que logra Anticiparse Ahí con La cabeza Chema Avanzaron Ortega Ortega De frente al arco Abriendo por izquierda El disparo De Iker Gol 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 De Iker Vicencio Tercero del partido Para Deportivo TUC Tres por uno En la primera parte Ahí está Tocando la pelota Hacia atrás El toque Para Flores Flores Se aviva Iker Vicencio Iker Iker Parecía el cuarto Listo Ahí está El arquero Derribado Sobre el césped Vamos a ir Una pausa Y regresamos Para la segunda parte Todo listo Para la segunda parte De este partido Deportivo TUC lo está ganando Tres por uno Sobre Edson Móvil Que reina el fútbol Y que cada quien Correa el nombre De su equipo Ahí está el conjunto De TUC Tocando por izquierda Kevin Enestrosa Para Aaron Ortega Ahí está el silbatazo Falta señala el árbitro Pelota a favor de TUC Aaron Ortega Tocando para Zurdo Tello Gran jugada Autopase sensacional Por parte de Zurdo El balón hacia el frente Para Jair García La toque en corto Para Velázquez Velázquez para García Tras la intervención Por parte de Chema Chema hacia el frente Se hace ahora De la pelota El número 8 El disparo que intenta Ahí Por parte de Espinosa El balón que sale Del terreno de juego Y ahora tiene El portero Deportivo TUC En el fondo Pelota que Pone Exxon Móvil Hacia el frente Para Jair García García Saque de banda Nuevamente Para el conjunto De Exxon Móvil Ahí está tocando El disparo de Zurdo El contrarremate Le queda Velázquez Atrás A Aron Ortega El balón que la vuelve A tener El conjunto De Deportivo TUC El toque Para Aron Ortega De espaldas Enganchando bien La pelota Lleva Abriendo por derecha El toque para Exxon Móvil Largo 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 lo hace Hacia así Hacia el frente Hacia el frente El despegue largo Para Iker El balón sale De la cancha Nuevamente Es lateral Para el conjunto De Exxon Móvil Bien la intervención Por parte de Luis Kevin Hacia el frente Entregando para Aron Ortega Que abre por izquierda Trazo al frente Bien atrás La intervención Por parte Del número 5 Javier Herrera La pelota Saliendo de la cancha La pone así Rápidamente Para Aron Ortega Kevin Iker Buena la triangulación En largo Que hace el conjunto Aron Ortega El tiro Centro Gol De Zurdotello El partido Se pone Cuatro tantos Contra uno En la segunda Mitad De este partido Ahí está Aron Ortega Hacia el frente Lo hace para Zurdot Zurdot Túnel Sensacional Pero se vuelve a hacer De la pelota El conjunto De Exxon Móvil Por conducto De Jair García García se apoya Atrás El trazo Ahora por izquierda Por parte De Ricardo Espinoza Aron Ortega Aron Se quita la marcación Donde Espinoza Otra vez Buena la intervención Tacodazo atrás Chema aparece Y abre por izquierda Busca una zurdo Tello El balón es para El conjunto de Tú Ahí está Buscando un receptor Encuentra libre a Luis Luis de nuevo Cuenta para Tello Tello hacia el frente Para Aron Ortega Ahí intentaba cortar La jugada Viene el tiro Centro Por favor Cinco a uno Toc Gol De Aron Ortega Deportivo Tú Que está ganando Cinco tantos Contra uno Ortega Con la pelota Hacia el frente Para Iker Vicenzi Le roba En el fondo Flores Despeje Hacia el frente Ya buscando Alguien libre El balón que se le escapa Ya Cual gallina Fuera Será tiro de esquina Punta izquierda A favor Del equipo De Edson Móvil En el centro Se mueve Herrera Viene el disparo Intentó directo A la portería Ya lo tiene El portero Del conjunto De Tú La pone larga Atrás Se vuelve a hacer De la pelota Este número Dieciséis De Edson Móvil Manuel Ruiz Pelota Que ya tiene El conjunto De Tú Por el sector De la derecha El arquero Con el balón En su poder La pone larga Ya buscando Libre Iker Vicenzi Abriendo por derecha Con el número Cuatro Que parecía Eduardo Mireles El balón En alto La busca el arquero Salta Y la tiene Sin problema Alguno Para salir Desde el fondo El conjunto De Deportivo Toc Iker Vicencio Otra vez La vuelve A ganar El equipo De Toc Con Zurdo Tello Zurdo Una pelota Retrocediendo Un poco Y la presión Por parte De Jair García El balón El balón Que va hacia el frente Otra vez Abandona la cancha Saca el lateral Para Edson Móvil Trazo largo Bien Chema Spinoza Spinoza Entregando atrás Ahí está El balón Hacia el frente Otra vez Chema Saque el lateral A favor Del equipo De Edson Móvil Aaron Ortega Robando el esférico Avanza Aaron Ortega El toque en corte Para Zurdo Zurdo con la pelota Por el centro Apareciendo Ahí está Zurdo Tello Pelota abierta Aparecía Kevin Luis En el corte defensivo Hacia el frente Avanza Jair García Pero aparece Chema Que le envía Hacia afuera Saque el lateral A favor del conjunto De Edson Bien Kevin Ahí apareciendo En el centro Avanza Aaron Ortega Aaron con la pelota Y el intento En la jugada Que se pierde Atención Ahí está Tiro libre Directo a favor Del conjunto De Deportivo TUC Tarjeta de amonestación Que saque El árbitro Del partido Veremos Si le intenta Directo al arco Ahí está Zurdo Tello Dos Tres elementos En la barrera Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para el jugador Número dos Del equipo Exxon Segunda falta Exxon El toque para Kevin Palo El marcador Se mantiene Cinco tantos Contra uno Segunda parte De esta gran final Empresarial Premier El toque para Ortega Abriendo para Kevin Kevin para Para nadie Y está apareciendo Herrera Que toca hacia atrás Espeque largo Hacia el frente Ya apareciendo Espinosa Con la pelota Trataba de encontrar A Jair García Pero le toca El balón Demasiado Al costado Saliendo Desde atrás Ya el conjunto Chema Con Chema Para Zurdo Tello Se quita la marca Sigue Zurdo Allá va Zurdo Tello Zurdo Zurdo Sigue avanzando Abre la pelota Para Ortega La salida oportuna Por parte de Fernando Sensacional El portero lo hizo Allá va Jair García Viene anticipación Por parte de Luis Otra vez Avanza Manuel Con el toque abierto Para Herrera El balón Que se va demasiado Demasiado largo Para el jugador Número 5 Ortega Bien Jair García El disparo El portero Bonita la jugada Que acabamos de ver El disparo Que intentó Desde lejos Y el vuelo Por parte del portero De Tuck Allá viene el centro Pasado El contraromate Por parte Del número 16 Manuel Atras Flores Apoyándose con Fernando Encuentra libre a Mireles En el rebote Gana Zurdo Tello Saque de banda A favor Ahí está el conjunto Ahí está el arquero Ya con la pelota Que la pone en movimiento Por derecha Así avanzando El conjunto de Tuck Zurdo Tello Aparece Pelota filtrada Para Iker Vicencio Vicencio para Ortega Ortega con la pelota Ortega La pone ahí Para Zurdo Pero aparece En el fondo La defensiva Saque de banda A favor Del conjunto De Tuck Ortega Para Kevin Kevin Para Zurdo Tello Tello para Iker Iker Bien atrás La recuperación Por parte De este número 16 Del conjunto De Edson Movil Manuel Ruiz Manuel Ruiz Hacia el frente Bien Luis Jair García Haciendo una serie De fintas Jair La presión Por parte de Luis Saque de banda A favor De Edson Movil La va a poner en marcha Allá buscaba Su compañero Libre Y no alto La buscaba Manuel Ruiz Otra vez Luis se hace De la pelota Aaron Ortega Intentaba tocar Pero viene Intervención de Flores Atrás Espinosa Punteando el balón Buscando A Jair García Lateral para Deportivo Kevin Prolongando De esférico Otra vez Kevin Ahí está Espinosa Espinosa Que toca bien Para este Número 9 Gustavo Martínez Y la oportunidad Ahora Para el cuadro De Edson Movil Esperemos si le pega Desde ahí Este número 10 Estamos 5 por 1 Ya en la segunda parte De esta final 3 En la barrera Viene el tiro abajo Bien aguanta El arquero La suelta Dispara el palo Y sale Aaron Ortega Ahora con la pelota Para Zurdo Pello Vaya más zurdo Entraiga para Kevin De nuevo La recuperación Por parte de Yair García Que protege La esférico Tan con aso Hacia atrás El disparo Que intenta Desde lejos Así lo hizo Yair García Otra vez Aaron Ortega Avanzando Y tocando Por derecha Se le vuelve Hacia el frente Ahí viene Flores Otra vez Tello Tello Que conducía Kevin Metiendo la pelota En el área Mireles Abriendo por la izquierda En el corte Por parte De Luis Ahí va avanzando Aaron Ortega En el toque Dentro del área Y el disparo Palo Así lo Intentaba El portero En el diálogo Con el árbitro Ahí se detuvo La jugada Está un jugador Del conjunto De Edson Móvil Lesionado Se agarra El brazo 5 por 1 En la segunda mitad De este partido Así lo estamos viviendo Desde Star Fútbol Vallejo Para todos ustedes Gran partido El que Ha venido Haciendo El conjunto Deportivo TUC Sobre todo En esta segunda parte Donde logró Meter dos goles más Había terminado La primera parte 3 por 1 Ya se reanuda El encuentro Hacia el frente Llama Jair García Con la pelota Metiendo cuerpo El despeje Por parte de Chema El balón Que se va De la cancha Y la tiene Espinosa Coloca hacia el frente La busca El disparo Ahí Que se va A la oportunidad Nuevamente Mireles La va a poner En marcha Fernando Largo Lo hacía ya Para Jair García Atrás El portero Del conjunto De TUC La baja Iker 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 Vicencio Ahí está Atacó hacia atrás Trataba de meter La pelota Ahí se sanciona Una infracción A favor Del Deportivo El despeje Largo Atrás Chema Trataba de buscar Libre a Luis Saque de banda Para Edson Móvil Y la Espinosa Iker Vicencio Lleva avanzando Iker Iker Vicencio El toque abierto Para Ortega El disparo Aguanta Fernando El contrarremate Gol Gol Marta Marta 9 6 a 1 Le TUC Ortega Estamos 6 por 1 Gran jugada Kilbadó El toque de Vicencio Por izquierda Para venir en primera Un remate De Ortega Y después En el rebote La mete así Este número 11 6 por 1 Ya estamos En la segunda mitad Kevin por izquierda Para Zurdo Tello En el Trazo que intentaba Saque de banda A favor Del conjunto De Edson Móvil Yair García Apoyándose atrás Pelota hacia el frente Lleva avanzando Se vuelve a hacer De la pelota El conjunto De TUC Hacia el frente Buscando en compañero libre Aarón Ortega Toque de Kevin Por izquierda Para Zurdo Tello Zurdo De nuevo Para Kevin Kevin Dentro de la área Bien Presionando Ahí estaba el jugador Del conjunto de Exxos Móvil Todavía el disparo Gol El partido se pone Siete tantos Contra uno Segunda parte De este partido En la gran final Empresarial Premier De Star Football Ahí está Poniéndola Abajo Para Luis Avanzando Aarón Ortega Se quita uno Avanza Ortega El disparo Viene y mete La pierna Flores Tiro de esquina Vicencio Iker Vicencio Ahí está el disparo Arriba Por parte Del número once Aarón Ortega De nuevo Aarón Encarando Traves la pelota Vuelve a abandonar La cancha Zurdo Tello Entrega en corto Ahí con el negro Zurdo El disparo Que intenta Otra vez La pelota Sale de la cancha Aarón Ortega Apareciendo por derecha El tiro En elevación Que se va La tiene Fernando Lo hace al frente Yair García Intentaba pasar El balón Al final de cuentas No lograron Detener negro Para Aarón Ortega En alto La búsqueda Iker Vicencio Se hace de la pelota Yair García Caír Tacón hacia atrás Nuevamente Para este Número Diecisiete Que acaba de ingresar Al terreno de juego Encarando Marca Ahí está Yair García El toque Abierto Para Manuel Manuel recibe Ahí la pelota De nueva cuenta El tiro Que intenta Desde afuera Recuesta El portero Y abre Por izquierda Para Tello Tello Para Iker Iker Para Aarón Aarón avanzando El toque Ahí por el negro Otra vez Aarón Ortega En el fondo Se hace de la pelota Flores Para Jair García Una falta y tarjeta Para el jugador Número 11 Para Aarón Ortega Allá va a mover la pelota Siete por uno Estamos en la segunda mitad El disparo que intenta En el rebote La gana Leonel Leonel Conduciendo el balón Entregue en corto Para Aarón Ortega Allá va Aarón Ortega La pelota Nuevamente Yair García Yair Avanzando El balón Que le rebota En la pierna Y el partido Se mantiene Así todavía Una ventaja A favor de Allá la busca Bien Fernando Hacia el frente Mandando a Jair García Otra vez La pelota Que vuelve a salir Del terreno de juego La pone abajo Por derecha Y la presión Por parte de Manuel Ruiz La gana Tello Por izquierda Con Aarón Ortega Hacia el frente Se mueve el negro Aarón Ortega Aarón para el negro El negro con la pelota Por el sector de la izquierda De nuevo Entregado Pero aparece bien ahí El despeje Por parte de Gustavo Martínez El balón En el área Ahí Fernando Flores Ahora Falta Señala el árbitro La pelota Es para el conjunto De Exxon Móvil Tercera falta Toco Que la va a mover A ver desde ahí Para Mireles El balón Es para Exxon Móvil Allá la va a mover Por derecha En el terreno de juego Y ya está Miguel Número 14 En el dorsal Ahí lo vemos A Miguel Ortiz Pase largo Largo En lo alto La buscaba ya Aarón Ortega La va a recuperar Edson Móvil Otra vez Leónel Leónel Con la pelota abierta Por izquierda La gana Martínez Abriendo por derecha Pelota que gana Leónel Bien se hace De la pelota El jugador Del conjunto De TUC 7 por 1 Está ganando El conjunto De Deportivo TUC En esta gran final Empresarial Sobre la escuadra De Edson Móvil Para ponerlo en marcha Está Aarón Ortega Aarón Buscando un receptor Entregando Para Miguel Ortiz Ortiz para Aarón El disparo ¡Más oto! ¡Gol! ¡Gol de TUC! Aparece nuevamente Aarón Ortega Para el octavo gol De este partido Y la buscaba Manuel Ruiz Otra vez En el rebote Mireles Sea viva Ortega 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 ¡Ostega! ¡Gol de Deportivo TUC 2020 Y esto ya está Liquidado Completamente El cuadro De TUC Se estará llevando El campeonato De la empresarial Premier Allá intentamos Buscar el balón Leónel Segundos Para que termine Este encuentro Ahí está el toque Para Jair García De espaldas al arco Jair Falta Señora el árbitro Cuarta Cuarta Falta TUC Cuarta Veremos si la intenta Desde ahí Puede ser la última jugada De este partido Última jugada De este partido No hay rebote Allá va Manuel Manuel En el disparo Arriba Se termina El encuentro El equipo de Deportivo TUC Se lleva el triunfo Campeón de la empresarial Premier Deportivo TUC Campeón de liga Así lo hizo Y ahora El conjunto Ahí en el saludo En el abrazo Después de este Título de liga Vamos a ir a una pausa Y volvemos Con los lobos que vendes Max Los Super TUC 1, 2, 3 TUC Estamos aquí Con uno de los jugadores Claves Como es este Aroma Pega No yo creo que En el TUC No hay jugadores claves El mejor jugador Somos todos juntos Entonces esto es El término De una gran campaña Y es el bicampeonato No creo que Haya un jugador Solo clave Entonces nos vamos Vamos a ver Yo creo A ver si saca Los chescos Al menos No un Boeing Sí, muchas gracias Nos andamos bien En el capital Bueno, ya está Bien, ya está Bien, ya está Al bicampeón De la liga Espresarial Premier Equipo Deportivo TUC Yo con el otro